Entonces, me pregunto de acomodar de nuevo por la última presentación. Le doy la palabra a María Cruz, la nuestra Presidenta Mundial, con gran placer. Buenos días a todos. Quiero, lo primero, agradecer a la organización el permitirme dirigirme a ustedes en uno de los idiomas de la Asociación Mundial, que es el Español. En primer lugar, porque el mío italiano no me ancora, bueno, me lo sé, porque yo promesa a mí. Y después, porque esto lo van a ver 68.000 ingenieros agrónomos de Latinoamérica. Y yo me tengo que dirigir a ellos en español porque quiero que vengan a Milán. Tengo que convencerles que Milán es una buena apuesta por los ingenieros agrónomos. Así que un poco de paciencia, procuraré hablar despacio y rápido, rápido, corto. Bueno, ¿qué es la Asociación Mundial? La Asociación Mundial ha cumplido 20 años el día 8 de septiembre. Fue nuestro cumpleaños. Nace en Santiago de Chile en una reunión que hay de ingenieros agrónomos donde intervienen 32 países y decenas y decenas de ingenieros agrónomos, sobre todo de Latinoamérica. De Europa, solamente España está presente en este momento de la formación. ¿Qué objetivos se marca la AMIA? Son verdaderamente difíciles porque intenta unificar, representar y coordinar a los ingenieros agrónomos de todo el mundo. Aquí estamos hablando de ingenieros agrónomos europeos. Pero los ingenieros agrónomos europeos, por lo menos los españoles, nuestro núcleo de trabajo no va a estar en Europa. Está en América, está en Asia, está en África y de momento está en Australia. Y yo me imagino que en el resto de los países es poco más o menos parecido. Tenemos que defender y establecer sus derechos, que son muy distintos según los países. Tenemos que promocionar el prestigio de la profesión. Esto es igual en todos los países. Propiciar la igualdad de derechos de los colegas integrantes. Y fomentar la excelencia académica y la ética profesional. Esos son los objetivos de la AMIA, los prioritarios. ¿Qué elementos tenemos? Pues utilizamos los congresos mundiales. El primer congreso, el de Santiago de Chile, tiene un lema que es una pregunta. ¿Está usted preparado para enfrentarse al siglo XXI? Y en este congreso nos encontramos con que no todo el mundo, no todos los técnicos estamos preparados ante esto. Y nos encontramos con algo muy doloroso. No estamos preparados todos los técnicos y todos los países para enfrentarnos porque hay una discriminación tecnológica muy clara de países desarrollados frente a países no desarrollados. Y de aquí nace el primer movimiento para acabar con la discriminación tecnológica de los países que están modernizados. De tal forma que en ningún caso los países más desarrollados envíen para el desarrollo una tecnología obsoleta o una tecnología que ya no sirve. Al que podemos desarrollar los países pero utilizando la mejor tecnología que existe en nuestros respectivos países. El primer presidente es Claudio Ortiz, chileno, una persona muy luchadora que ha hecho un gran trabajo durante todos estos tiempos para esta igualdad tecnológica de todos los países y los ingenieros. La segunda es en Ciudad de México. El lema es el tercer milenio, reto de oportunidades para el desarrollo rural. En estos momentos los ingenieros nos estamos enfrentando a una despoblación del campo y del medio rural. Que, por cierto, quien ha intervenido por España lo ha explicado muy bien de las mujeres. Pero en estos momentos era un momento muy crítico. Y pensábamos que el desarrollo rural era clave, un desarrollo rural bien hecho, era clave si queríamos fijar la población en los medios rurales y conseguir una producción adecuada. Se hace en Ciudad de México y el segundo presidente es Fernando Zuluaga, que ha trabajado muchísimo para el reconocimiento del desarrollo rural, sobre todo en FAO, por FAO, por ICA y por otros organismos. El tercero se realiza en Ceará, Brasil. Y aquí hay un lema importante porque nos encontramos con que la relación del ingeniero con el medioambiente vemos que es importante. Hay una cantidad importante de proyectos medioambientales y queríamos ver cuál era nuestro papel. El lema es el ingeniero ronónomo de la ciencia para la tierra y de la tierra para la urbana. Aquí se nombra un presidente, Carlos Pieta, que también ha sido un luchador nato brasileño en las cuestiones de la defensa de la biodiversidad y de la defensa de los proyectos medioambientales a realizar con los ingenieros. El cuarto congreso se realiza en Madrid. Este congreso se realiza no solo de ingenieros agrónomos, sino que es ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía. Y a este congreso acuden no solo los técnicos, los ingenieros agrónomos y forestales, sino que acuden las empresas, las grandes empresas de proyectos, acuden las industrias agrarias y acuden el agricultor de un cierto nivel. Y el lema es el nexo técnico y científico para conservar el medioambiente desde un desarrollo rural y nos enfrentamos aquí ya con la demanda alimentaria. Aparecen dos grandes temas de trabajo. Muy curioso que uno ha tenido un gran éxito, que es el tema de trabajo del agrónomo en la recuperación de los espacios de las ciudades, sobre todo con la utilización de los tejados verdes. En estos momentos esta técnica está teniendo un enorme éxito en China, en Japón y en Australia. Y por primera vez se dice, bueno, los agrónomos tenemos que aplicar no solamente a lo tradicional que conocemos, sino a nuevas áreas del agrónomo. Y aparece una segunda también, que es lo que nosotros llamamos la agricultura del ocio, el agrónomo productor de extensiones dedicadas al ocio. Y uno de los grandes ejemplos son los campos de golfo, que son diseñados, preparados y mantenidos por ingenieros agrónomos y por ingenieros forestales. Aquí me nombran presidenta a mí, no sé si soy una gran luchadora, pero lo intento. Y pasamos al quinto congreso en que... ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡No! ¡Debo! ¡Debo! ¡Ave que! ¡La rosa! ¡Sí! ¡Ahora esto! ¡No! ¡Verde! ¡Anti! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Perfetto! ¡Viene! ¡Espera la parte! ¡Scusi! ¡Andamos aquí congreso en que... ...donde, de nuevo, se transforma la necesidad de dar de comer al mundo! Y el lema es el ingeniero agrónomo alimentando al mundo. Y aquí aparece por primera vez una cuestión importante. Los organismos internacionales y oficiales están continuamente diciéndonos va a haber más pocha gente, tenemos que dar de comer, ¿qué van a hacer los agrónomos, cómo van a hacer los agrónomos? Y en este foro lo que se ve claramente es que los agrónomos hemos hecho muy bien nuestro trabajo. Porque técnicamente es factible acabar con el hambre. Tenemos la tecnología. Sabemos cuál es. Sabemos trabajar. Ahora, el acabar con el hambre no es un problema técnico, es un problema político. Y en este congreso lo que hacemos es decir, señores, los agrónomos hemos trabajado, hemos hecho nuestro trabajo, señores políticos, eso es su problema. Resuélvanlo. Porque tecnológicamente es factible, totalmente factible, con nuevas tecnologías, con la aplicación buena de la tecnología, acabar con esta lacra y esta vergüenza que es el hambre. Y vuelvo a ser elegida presidenta por cuestiones que no tienen el caso. Venimos a esto que queremos hablar. El sexto congreso mundial que de nuevo pasa de Quebec, pasa de América a estar en Europa. El tema de los congresos mundiales no lo decide la asociación. Quien lo decide es el país que se va a encargar del siguiente congreso. Y para mí, asombro de esta prefacción, hace dos años, Andrea Sisti, el CONAF, propone la globalización. Propone la factoría global, o lo que nosotros en español llamamos una granja global. Es decir, no tenemos un comportamiento local, no tenemos un problema local. Nuestra producción está globalizada, se puede producir a lo largo de toda la geografía. Y nosotros tenemos que entrar en esa futura agricultura que está normalizada. A mí me asustó, me asustó este, pero planteado con todos nuestros agrónomos desde otros países, pensábamos que sería muy interesante intentar reunirnos para hablar bajo este punto de vista. Pero tenemos que poner unas cosas en común. Nos hemos dado cuenta, y Andrea Sisti es un amigo, de que es imposible hacer una situación global. Tenemos que atenernos perfectamente al territorio en el que vamos a trabajar. Por lo tanto, dentro de esos diferentes contextos territoriales, habrá que analizar los flujos de innovación y su transferencia, los métodos de producción de alimentación de cada territorio y verificar el crecimiento sostenible de las comunidades locales. Esas serían las propuestas dentro. Otras pueden ser analizar la relación entre la calidad de los alimentos, las prácticas agrícolas, el uso de recursos y el diseño de sistemas con la identidad del territorio. La relación entre producción de alimentos y desperdicios con la sostenibilidad. El volumen de desperdicios que tenemos de alimentación son escandalosos y, además, gastamos unas cantidades impresionantes en destruirlos. Luego, son incompatibles estas actividades. Sí que estamos hablando de una sostenibilidad agrícola. ¿Qué temas se van a tratar? Se van a tratar la biodiversidad y la mejora genética, la sostenibilidad y productividad, desarrollo e identidad local, alimentación y residuos alimentarios, cultura de la planificación y la responsabilidad social, cambio climático y áreas de producción. Estos seis núcleos, hemos pensado que no era fácil atenderlos si no había un tema transversal que uniera todas estas intervenciones. El tema transversal, si nos vamos a mover en una granja global, necesitamos reglas comunes. No podemos pensar en una globalización de la agricultura en la que cada país tiene unas reglas o tienen unos sistemas. O ponemos en común estas reglas o no podremos atender este concepto de globalización. Entonces, necesitamos reglas comunes para satisfacer la alimentación del mundo de una forma duradera y sostenible, no del momento. Tenemos que durar en el tiempo. En base a esta primera afirmación, habrá un tema transversal que se utilizará en todo y van a ser las buenas prácticas agrarias, generales y locales. No solo las generales son reales, las conocemos, pero las locales son importantes. Con un principio, no habrá seguridad alimentaria sin buenas prácticas agrícolas y no se pueden considerar buenas prácticas agrícolas aquellas que sean incapaces de proporcionar la seguridad alimentaria. Esto es el trabajo. Durante estos tres años, dos, porque lo hemos hecho el tercer año, tengo que agradecer públicamente el trabajo realizado por el CONAF, el trabajo realizado por Italia y por sus técnicos, tanto como André Asisti, Rosana, Matías, Enrico, todo el CONAF que ha trabajado en esto. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero yo estoy plenamente segura que lo tendremos hecho en el momento que nos presentemos en la Expo de Milán a debatir estas propuestas. Nos queda mucho, pero lo haremos. Ci vediamo a Milán. Gracias. Gracias, presidente, que nos ha mostrado los fundamentos de la Associación Mundial y ha mostrado también el pasaje. Tranquilo.